hey cómo están ustedes qué bueno que los tengo aquí mi canal en licuados y jugos como siempre tengo algo bueno para ustedes cada semana y súper saludable y súper rico y si son nuevos a mi canal por favor suscríbanse de compártelo con sus amigos por favor se lo apreciaría mucho y peguenle un like quiero tratar de dar por lo menos mi like vamos a empezar tengo aquí una marrana una manita así de espinaca un aguacate entero peladito ok una tacita de papaya una banana enterita pelada una taza de piña natural no enlatada un vaso de coco de agua de coco es decir natural y un vaso de hielo que el agua de coco sea natural sin azúcar ok y la piña que no sea enlatada que sea natural ok y una ramada de espinaca ok ahí lo digo a veces se me va el español que ni me recuerdo ok ya que tenemos estos ingredientes vamos a empezar vamos a licuar todo esto ok ya que tenemos todos los ingredientes en la licuadora veo que le hace falta algo ok vamos a ver una cucharada de linaza este licuado es bueno todos los días si usted les está si les está costando ir al baño y les está costando bajar de peso esto este licuado les va a ayudar muchísimo les va a ayudar su motorbalismo que trae muy bien les va a limpiar el intestino les va a dar más energía es fibra es vitaminas todo esto le va a ayudar la piña el aguacate y también la papaya eso les va a ayudar bastante igualmente como la espinaca ok miren cómo quedó quedó como cremoso es por el aguacate y es bien rico mi esposa le encanta este licuado se lo hago para ella todos los días de vez en cuando cambia de licuado se marca semana y este es uno de sus favoritos crean o les va a encantar ustedes este licuado lo pueden tomar en la mañana como alternativo desayuno o lo pueden tomar en la tarde o para la hora de noche ok bueno ya que vieron el vídeo como como que como lo hice yo me puse en este piña y ok no es tan duro de hacer pueden preparar todo ante la noche ante una bolsita y en la mañana lo pueden tener listo es menos de cinco minutos para hacerlo crean o no les va a ayudar bastante en los intestinos tener su cuerpo limpio ok mantenerse cuerpo limpio para que puedan bajar de peso y peguen un like por favor no se le olvide ok importante está tratando de conseguir mínimo mil likes ok los voy a ver en mi otro vídeo se cuidan y hasta luego ok no se le olviden pegar like este es para mí